Hola, me llamo Pedro Juan Llabrés y soy doctor en química especializado en el descubrimiento de nuevos fármacos. Desde 2016 divulgo ciencia en mi plataforma Huele a Química, que engloba un blog y un canal de YouTube. Y ahora es el turno del podcast. En Huele a Química el podcast voy a hablarte cada semana de las bases y entresijos de la química. Quiero contarte la historia de la química, quiero que conozcas aquellos descubrimientos que han marcado su avance, y quiero hablar de las teorías y principios en las que se basa. En esta primera temporada dedicaremos varios episodios a hablar sobre el descubrimiento de fármacos, del laboratorio a la farmacia. Créeme, no encontrarás ningún podcast donde la química sea la única protagonista. Suscríbete ya mismo en tu plataforma de podcasting habitual, incluido YouTube, y sígueme en redes sociales en arroba huele a química. Ya sabes, cada lunes un nuevo episodio de Huele a Química, el podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!